La Iglesia de Jesucristo Únicamente pueden subsistir llevando una vida cómoda hasta que vengan los resultados. Ganaste premios, empezaste a ganar torneos en el año 78. ¿Cuál fue el destino de esos premios? No, no, pará, 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 eh. Si venís por guitarra está mortadela. Un par de pantalones, flores y un par de zapatos. Un cuarto de hotel. Y allí, Gilles Bécaud, que llegó hace muy pocos momentos. Estaba en el laboratorio aceitándome los dientes. ¿Cómo? Aceito mis dientes dos veces al día y acudo al mecánico cada seis meses. Quiero que me lleves a cenar. No me interesa. He trabajado en la casa todo el día. Barriendo, sacudiendo, planchando. Quiero que me lleves. Adéjate. Estamos con el señor Pablo Serpa. Adivide de qué vamos a hablar. ¿Qué piensa usted, señor Uribe, que pasan estas cosas? Este, he observado, pero, este, o sea, este, algo que me llamó muy, muy, este, o sea, este, pero, eh, muchísimas veces, pero nunca pude ver, eh, aproximadamente, este, algo similar a esto. Bueno, bueno, Antonio, bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas tardes, eh. Cuénteme, Antonio, ¿cuánto hace que canta usted? Primero comencé con un... Primero comencé con un... Y después... ¡Qué vergüenza! Y sigue trabajando. A mí me gusta siempre trabajar, pero estamos un poquito... Esta noche que hay baila en el rancho y la candilla, llámame de sobrepaso, tangue adicto bailaré. Está. Ya... ¡Ban esta linda la ciencia! Cada día canta mejor ¡Suscríbete al canal!